Este año cada vez tenemos más instituciones, más jóvenes que quieren formar parte del programa. Se han sumado también los colegios nocturnos, las escuelas proa, que eso lo vamos a trabajar por la noche en su horario con los nocturnos. Ahora estamos con todas las instituciones que trabajan durante el día. Y bueno, este año vamos a trabajar diferente, los proyectos ya no vienen pensados, sino que los vamos a pensar en el ámbito de los foros. Vamos a tratar de hacer uno por mes, en el que los chicos y las chicas van a estar discutiendo sobre diferentes problemáticas. Y vamos a estar trabajando de acuerdo y en conjunto también con el equipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder pensar el proyecto de acuerdo a eso. ¿Van mutando las ideas de los chicos a medida que va avanzando el tiempo? ¿Vos que tenés experiencia? Sí, sí, se van profundizando. Hay muchos colegios que por ejemplo participaron primero con cuarto año, después se suman con ese mismo curso en quinto y en sexto. Entonces podamos ver la evolución en las discusiones que tienen los chicos y las chicas, en las propuestas que traen y también en las intenciones que tienen de mejorar cada vez más los espacios que conocen o trabajar en cambiar esas cosas que ellos consideran que están mal. ¿Cuáles son los principales temas que les preocupan? La cuestión de género siempre es una de las más abordadas en estos foros, cuestiones de desigualdad social, cuestiones de la educación sexual, que no se trabaja mucho en los colegios, entonces siempre intentamos trabajarla acá porque es una exigencia de los adolescentes y como no lo encuentran en el colegio, intentamos trabajarlo en los foros. También, bueno, cuestiones vinculadas a la inclusión, trabajan el deporte, la cultura, todas esas cuestiones también.